Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Magnates del Ladrillo. Yo soy Charly Hoyos y en el episodio de hoy tenemos a alguien, como no podía ser de otra manera, muy especial. Él es Andreas Ruy Gómez, es abogado especialista en subastas inmobiliarias e inversor. Y hoy nos va a traer todos los secretos, consejos y recomendaciones sobre cómo iniciarnos en el mundo de las subastas. Es un mundo muy difícil, que no todo el mundo quiere meterse porque se ha arriesgado, es difícil, da miedo, pero él nos va a decir cómo hacerlo de la mejor manera posible para conseguir nuestra libertad financiera gracias a las subastas inmobiliarias. Hola Andreas, bienvenido al programa. ¿Qué tal Charly? Buenas, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Si te parece, vamos directos al grano, vamos con las subastas, pero antes vamos a ver unas preguntitas de calentamiento para que la gente, aquellos que no te conozcan, vamos allá. ¿Qué deporte te gusta practicar y cuál es tu hobby favorito? Pues el deporte que más me gusta practicar, aunque ahora no lo practico por una cuestión de tiempo, es el triatlón. Es un deporte que me encanta, pero al final requiere mucho tiempo para entrenar y ahora mismo me es imposible. Entonces sería mi deporte que más me gusta y probablemente mi hobby también sea el propio deporte. No únicamente el triatlón, pero el deporte en general es mi hobby. Eres aventurero, de ahí las subastas inmobiliarias. Ahora lo entiendo. Andreas, un libro y una película que te gusten, que te encanten y si está relacionado con el mundo diario de la abogacía, ¿qué nos puedes decir? Sí, pues bueno, no soy muy cinéfilo, entonces películas no sé, no hay ninguna que diga que me guste especialmente. Y en cuanto a libros, creo que el libro que te cambia un poco el paradigma y la forma de pensar es la de Padre rico, Padre pobre, ¿no? De Kiyosaki. Probablemente los oyentes casi todos lo hayan leído, ¿no? O estarán en ello. Y luego también, ahora actualmente me estoy leyendo el de Piense y Haga Ser Rico, de Napoleon Hill, que también me parece bastante interesante. Todavía no lo he concluido, pero me está gustando bastante. Vale, qué bueno. Además, como bien has dicho, el de Padre rico, Padre pobre es un clásico, ¿no? Es un clásico, es un mind changing, ¿no? O sea, te cambia, te cambia la mente. Y vamos, quien no lo haya leído, probablemente no esté en este mundillo. Eso es. ¿Cuál es, Andrea, ese valor que guía tu vida y que te ha llevado hasta donde estás hoy? Sí, pues creo que al final, como sucede con el deporte, lo más importante es la constancia y la determinación. Al final, si tú puedes ser una persona muy talentosa, que si no trabaja vas a desperdiciar ese talento. Y al contrario, tú puedes ser una persona que no sea especialmente habilidosa, pero que si cada día trabajas con un objetivo, dentro de cinco años, probablemente tengas una gran habilidad en aquello en el que estás trabajando. Yo de la misma opinión, siempre la disciplina y el trabajo, la perseverancia por delante del talento. Pero bueno, y si ya tiene los dos, imagínate. ¿Cuál es esa frase, Andrea, ese mantra que te repites en tu día a día? ¿Qué te sirve? Sí, pues mi trabajo como abogado, entiendo que lo que diferencia un poco a un buen abogado de uno que es menos bueno, son los detalles. Entonces, al final hay una frase que me repito, que es que los demonios están en los pequeños detalles. ¿Los demonios están en los pequeños detalles? Bueno, de aquí también deduzco que te incluyes y también estoy de acuerdo con que eres un buen abogado. Esto para los oyentes. Estamos en ello, estamos en ello. Vale, eso es que sí. Vale. Andreas, hablando de tu trabajo, ¿cuán feliz eres haciendo lo que haces? Pues la verdad es que mi trabajo me gusta bastante. Sí que es cierto que trabajo muchas horas, entonces si tuviésemos que ponerlo en una escala de 1 a 10, iría a un 9. Aunque si trabajase un poco menos, sería un 10. Qué bueno. Si tuviese un poco más de tiempo para dedicarme al trialdón y eso sería un 10. Pero sí. Vale. Vamos entonces ya con la entrevista en sí. Vale. Y vamos para los que no te conozcan, ¿cómo o cuál es tu historia y cómo empezaste en este mundo inmobiliario? ¿Cuál es tu historia, Andreas? Sí, pues el mundo inmobiliario siempre me ha gustado, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, bueno, parte de mi familia tiene algo de inversiones inmobiliarias, pero no es algo a lo que se hayan dedicado. Digamos que, bueno, tiene su propia actividad y han hecho alguna inversión inmobiliaria, pero no están metidos en el mundo. A mí siempre me ha gustado la idea del inmobiliario, siempre me ha gustado los pisos, los edificios, etcétera. Entonces, realmente mi primera aproximación en cuanto a inversión en el sector inmobiliario fue a través de las subastas. Nosotros como abogados, pues teníamos clientes y tenemos clientes que eran subasteros. Y entonces, a raíz de ese contacto con estos clientes, ver las operaciones que hacían y demás, pues nos permitieron entrar en algunas operaciones conjuntamente con ellos. O sea, que realmente mi primera incursión en el sector inmobiliario fue a través de las subastas. Fue a través gracias a un cliente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Vale. Vamos a empezar con la casa, ¿no? Para hacer la casa por los cimientos, ¿no? No por el tejado. Así que, dinos, Andreas, ¿qué es una subasta inmobiliaria? Bien, pues una subasta inmobiliaria es simplemente un proceso de venta público de un inmueble al mejor postor, ¿no? Entonces, siempre es el, bueno, generalmente es el último paso de un proceso administrativo o un proceso judicial en el que, por ejemplo, se reclama una denuncia. Entonces, para saldar esta deuda, se vende en pública subasta un determinado inmueble para, con el dinero que se obtiene de esa subasta, pagar al acreedor del dinero que se le den. Si hablamos un poco, hablando de estadísticas, ¿vale? ¿Cuántas subastas inmobiliaria se hacen en España al año, aproximadamente? Pues, aproximadamente, en el portal de subastas del BOE se celebran unas 100 subastas al día por día, ¿vale? Porque los fines de semana y festivos no se celebran. Entonces, y luego, además, hay otros portales de subastas, como el portal de subasta de la seguridad social y otros portales privados de subastas. Entonces, más de 25.000 seguro. No te sabría decir exactamente el número, pero por ahí. O sea, que es un nicho importante, ¿eh? Es un nicho importante, ¿vale? ¿Y de dónde vienen esas subastas, Andreas? Porque si hay 20 y tantas mil, más luego estas otras plataformas que hablas, no vamos a hallar cifras de miles, ¿no? A lo mejor estamos en 30 o 40.000. Puede ser. Bueno, probablemente menos. O sea, el portal más importante es el de subastas del BOE, es donde más se celebran. Y luego los otros son más minoritarios. ¿Vale? Más minoritarios. Vale. ¿Y estos activos de dónde vienen? ¿Exactamente de dónde vienen? Pues generalmente vienen de deudas con entidades bancarias, por ejemplo, por impagos de hipoteca, o también de deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, o deudas entre particulares. Es decir, yo tengo una deuda contigo, no te pago, me embargas un bien y se sale a subasta. Y luego también hay otras subastas que son de concurso de acreedores. Cuando una empresa está en quiebra, digamos, que entra en concurso de acreedores, pues el último paso del concurso de acreedores, si la sociedad no es viable, es liquidar su patrimonio. Entonces, se sacan a subasta todos los inmuebles que no se han podido vender previamente. Y también hay otras subastas que son, por ejemplo, de división de cosa común o de división de herencia. Es común que gente que, bueno, por ejemplo, parejas que se han separado y tenían un inmueble en común y no se hablan, no se ponen de acuerdo en venderlo, pues hay un procedimiento judicial para sacar el inmueble a subasta ya que no hay un acuerdo. Y lo mismo pasa con las herencias, la típica herencia que no se ha repartido porque los hermanos se llevan fatal, pues hay un procedimiento judicial para dividir esa herencia y liquidar los bienes de la herencia, los bienes inmuebles de la herencia en subasta. A ver las herencias, qué dolor de cabeza, ¿verdad? Pero bueno, también te está dando a ti negocio. Bueno, vale. De todas maneras, Andreas, en esas subastas, ¿qué porcentaje de ellas? Porque yo entiendo que también esto viene arrastrándose mucho desde la crisis inmobiliaria de 2007-2008, ¿no? ¿Qué porcentaje de esas 25.000 crees que viene arrastrando malas hipotecas que se hicieron en su momento? Y bueno, pues al final esas personas no han podido pagar su presto hipotecario y al final, pues bueno, lleva ese proceso administrativo y subasta. ¿Qué porcentaje diría? Bien, las subastas mayoritarias son de ejecución hipotecaria, ¿vale? Es el mayor número de subastas en proporción, son ejecuciones hipotecarias. Y luego tendrán esas ejecuciones hipotecarias, sí que es cierto que ya prácticamente, o sea, las que se están celebrando actualmente ya no vienen tanto de aquella época. Hay algunas que sí y otras que son más modernas, pues de procesos que han empezado en el 2020, 2019, cosas así. O sea, ya no se arrastran tanto de la época anterior. Entonces, el porcentaje no te sabría decir aproximadamente quizás un 30% o así venga, un 40% venga de aquella época. Se ve mucho en los valores de tasación de los inmobiles. Cuando ves que el valor de tasación es completamente, o sea, está completamente fuera de la realidad del mercado, sabes que era una hipoteca de 2007, 2008, 2006 o por ahí. Pero vamos, que ya esa parte se ha digerido mucho y ahora son más procedimientos más modernos. Vale, está bien saberlo por situarnos, ¿sabes? Por situarnos que, oye, no viene todavía, no es todo de los fantamas del pasado, ¿vale? Sino que hay un nuevo fantasma, ¿vale? Eso es. ¿Por qué, Andreas? ¿Por qué las subastas inmobiliarias y no otros activos? ¿Qué tienen las subastas que las haga tan especiales, que las haga tan atractivas para ti? Pues, lo que hace atractiva a las subastas es, precisamente, que si eres capaz de eliminar o minimizar los riesgos que tiene una subasta, que al final esto se puede minimizar con conocimiento y con un poco de investigación, puede haber operaciones que yo creo que fuera de las subastas, en el sector inmobiliario, son complicadas de conseguir para la gente normal, ¿de acuerdo? En cuanto a rentabilidades. Luego, además, que es un proceso público que puede acceder cualquiera y que no necesitas tener unos contactos especiales para acceder a esas operaciones, porque sí que es cierto que en el mercado tradicional de compraventa, la gente que accede a operaciones muy buenas son porque tienen unos contactos, ¿vale? Que la gente normal no podemos conseguir esto, o que no hemos sido capaces de conseguirlas, ¿de acuerdo? Pero esto en las subastas no existe, es decir, tienes las mismas posibilidades tú que yo que cualquier otra persona, siempre y cuando tengas los conocimientos para eliminar esos riesgos. Vale, o sea, es un poquito también jugar todos con las mismas condiciones, ¿no? En el mismo campo, ¿vale? Efectivamente. Andreas, para aquellos que todavía no sepamos, ¿vale? Porque yo también, yo en esto soy nuevo, en el tema de las subastas inmobiliarias, explícanos cómo es el proceso de inicio a fin. Bien, pues vamos a ver. El proceso siempre empieza, bueno, hay varios tipos de subastas, ¿de acuerdo? Entonces, las subastas de deudas generales. Empieza por un impago de una deuda, ¿de acuerdo? Entonces, se produce un impago de una deuda y se inicia un procedimiento administrativo, si quien te reclama es Hacienda o la Seguridad Social, o un procedimiento judicial, si quien te reclama es un banco o un particular, ¿de acuerdo? Entonces, se inicia este procedimiento, se traba un embargo de este inmueble, en el registro de la propiedad se anota un embargo de este inmueble, se hace una valoración del inmueble, un perito se encarga de valorar el inmueble, se saca a subasta, se celebra la subasta, se adjudica o no, depende de la puja y demás, y después de la adjudicación vendría la posesión, ¿de acuerdo? Tomar la posesión del inmueble. Entonces, en los procedimientos judiciales, la posesión la puedes tomar en el propio procedimiento que ha resultado adjudicatario, ¿de acuerdo? En el que te han adjudicado el inmueble. Sin embargo, en los procedimientos administrativos no puedes tomar la posesión y tienes que ir a un procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Entonces, las subastas de ejecuciones hipotecarias son distintas, porque no se embargan bien, porque cuando tú constituyes una hipoteca, bueno, mucha gente hemos firmado hipotecas, sabes que vas al notario, firmas una hipoteca y esa hipoteca ya se inscribe en el registro de la propiedad. Y además, en esa hipoteca ya existe una tasación del inmueble a efectos de subasta, con lo cual, en una ejecución hipotecaria ni se traba el embargo ni se realiza una valoración del bien porque esos pasos se han hecho de forma previa, ¿vale? Pero el mecanismo sería más o menos similar. ¿Cuál es el perfil de persona, ¿no? Perfil socioeconómico, si queremos apuntar mejor, de la persona que compra o de la sociedad que compra este tipo de activos, ¿no? De las subastas inmobiliarias. Y sobre todo, si son más familias o más inversores. Tradicionalmente, las subastas ha sido un nicho de inversores muy especializados, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, todos sabemos que tienen fama de haber sido un mundo bastante oscuro y demás. Ahora bien, desde que las subastas se celebran telemáticamente online, se ha abierto, digamos, al gran público. A cualquier persona puede acceder a las subastas, ¿no? Entonces, generalmente, el perfil de quien participa en la subasta son inversores, ¿de acuerdo? Con un poder económico medio alto. ¿Por qué? Porque las subastas generalmente no se pueden financiar, con lo cual es un negocio muy intensivo en capital. Entonces, tienes que pagarlo con fondos propios, ¿de acuerdo? Entonces, el perfil sería este, ¿de acuerdo? Y gente que tiene un poco de tolerancia al riesgo o que conoce muy bien las subastas y su regulación y se atreve a meterse en este mundo. Entonces, ¿a quién recomendarías? Ya se habla un poco del tema del riesgo, ¿no? Pero, ¿a quién le recomendarías ese tipo de activos y a quién no se lo recomendarías para nada? Bueno, no se lo recomendaría a quien no tenga ningún tipo de conocimiento, ¿de acuerdo? del funcionamiento de las subastas y tampoco, generalmente, se lo recomendaría a alguien que quiera adquirir un inmueble para ser su vivienda habitual. Por dos cuestiones. Una, por los plazos de las subastas, porque, al final, son procesos más o menos lentos, depende del tipo de subasta, pero, vamos, no es una compra-venta normal. Y, luego, por la problemática de la tasación del inmueble, o sea, de la financiación del inmueble, que no se puede financiar generalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual, alguien que vaya a destinarla a su vivienda habitual normalmente no le recomendaría entrar en estas subastas, salvo circunstancias especiales, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, se lo recomendaría a cualquier inversor inmobiliario que vea que en el mercado tradicional no encuentra buenas oportunidades y quiera comprar con fondos propios y quiera, bueno, es eso, obtener mayores rentabilidades, ya sea en una posterior venta o incluso en un arrendamiento. Fíjate, según estabas hablando, se me ha venido una pregunta, porque has dicho son inversores, pero si afinamos un poquito más, ¿son inversores que se dedican luego a alquilar la vivienda? ¿O es para hacer flipping, para comprar, reformar y vender? Pues el perfil de gente con el que yo trabajo normalmente se dedican a venta, compra y venta, ¿de acuerdo? Entonces, hay un poco de todo, porque digamos que generalmente compran y venden para hacer capital y luego a lo mejor determinados activos los mantienen, que son mejores, pues los mantienen en el activo, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo el perfil que tengo de clientes es más enfocado a la venta. Más enfocado a la venta, ¿vale? O sea, es básicamente mucha especulación. Este activo vale tanto, le vamos a hacer una reforma, claro, todo esto sin verlo. Si hablamos, Andreas, de tendencias, ¿vale? A lo largo y ancho de España. ¿Hay algún sitio, alguna región, alguna ciudad o algún barrio, distrito, lo que sea, donde sean mucho más propensas estas subastas? Bueno, evidentemente, por una cuestión de volumen, Madrid y Barcelona tienen muchas subastas, ¿de acuerdo? Dentro de estas ciudades, pues probablemente haya determinados barrios que, retomando lo que hablábamos antes, que, bueno, que debido a las hipotecas que se dieron en su momento, han tenido mayor volumen o porcentaje estadísticamente de subastas, ¿de acuerdo? También ha habido muchas subastas en la zona de la costa, pues porque la gente se compró viviendas y luego no pudieron pagarlas, o porque ha habido, en la zona de la costa, por ejemplo, valenciana, pues hubo muchas constructoras que quebraron. Entonces, por cuestión de volumen, Madrid y Barcelona, y luego sí que ha habido durante estos años ciertas localidades o zonas geográficas españolas que han tenido un mayor, estadísticamente, un mayor porcentaje de subasta. Vale, entiendo de todas maneras que habrá una, bueno, que hay una correlación muy fuerte entre aquellos sitios donde hay ejecuciones hipotecarias y donde está la subasta. O sea, podríamos tirar por ahí, ¿verdad? Efectivamente. Vale, vamos, Andreas, a ver que esto al final es lo más interesante para todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar de cifras, ¿vale? Dinos con cifras, rentabilidades, de un buen, de un éxito, ¿vale? De un exitazo, de una subasta inmobiliaria que has hecho para un cliente. ¿Qué nos dirías? Vale. No puedo dar muchos detalles en cuanto a la localización del inmueble, pero sí te diré que personalmente la subasta en la que he intervenido como abogado, no como inversor, la mejor subasta que he intervenido fue un cliente que compró en subasta en 2017 un esqueleto de un edificio. Esto que pensamos que lo vemos por la carretera y pensamos que no vale nada, ¿de acuerdo? Fue el único impostor en la subasta y se lo adjudicó por 10.000 euros. Sí que tenemos que decir que tuvo que poner un depósito de entre 150.000 y 200.000 euros, ¿no? Porque este inmueble tenía una valoración muy alta de cara a subasta. Como tienes que poner un depósito, generalmente del 5%, pues tuvo que poner ese importe, ¿de acuerdo? Sí que fue una subasta que hubo que pelear bastante en el juzgado porque, claro, el inmueble tenía una valoración muy alta, la puja había sido muy baja y siempre que pasa eso pues hay intereses contrapuestos y generalmente hay que defender esa postura, ¿de acuerdo? Finalmente lo adjudicó y acabó vendiendo ese inmueble por 850.000 euros, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que tuvo algunos gastos más, pero vamos, que no llegarían a 10.000 euros. O sea, el inmueble le salió por menos de 20.000. Sí, evidentemente esto es una operación que pasa una vez en la vida o esta persona lleva dedicándose a las subastas muchos años, más de 25 años y esta probablemente sea su mejor operación o por lo menos la mejor que nosotros le hemos llevado, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo habitual pero esta es la mejor operación que yo personalmente he visto. Vale, creo que ya te está sonando el teléfono, ¿no? Algún inversor te está llamando para preguntarte a ver pues cómo le puedes llevar una subasta inmobiliaria. No, pero antes de eso... Sí, no es lo normal y hay que tener en cuenta que esta persona tuvo que tener retenido durante bastante tiempo pues eso entre 150.000 y 200.000 euros del depósito que luego se lo devolvieron porque como su puja era inferior al depósito pues te devuelven la diferencia pero tienes que estar dispuesto a tener un año a lo mejor retenido ese dinero que a otra persona a lo mejor le hace mucho daño o le es prácticamente imposible. Bueno, el tema de costo-oportunidad yo creo que esos 150.000 euros vamos, con esa inversión el costo-oportunidad ha sido bueno, ¿no? De haber tenido ahí retenido ese dinero. Bueno, pero antes de que nos lancemos todos a las subastas, ¿vale? ¿Qué sucede con aquellas subastas que tienen deudas? ¿Vale? Hablamos de deudas de IBI hablamos de deudas de... como decías comunidad de secretarios ¿Quién se hace cargo de esa deuda? Bien, vamos a ver hay que diferenciar por un lado las deudas o las cargas registrales que están en el registro de la propiedad y las cargas que no están en el registro de la propiedad. Entonces, las cargas registrales pues ¿qué pasa? En derecho, en derecho registral hay una cosa que se llama el principio de prioridad registral que consiste en que el derecho que primero accede al registro tiene prioridad sobre los que acceden posteriormente. Entonces, para saber si un inmueble tiene varias cargas para saber cuáles se van a eliminar y cuáles van a permanecer hay que estudiar correctamente el orden de esas cargas en la nota simple o en la certificación y conocer cuál es la carga que se está ejecutando. ¿Por qué? Porque si la que se ejecuta es la primera carga todas las cargas posteriores de Hacienda, Seguridad Social imagínate que se ejecutan a hipoteca. Pues todas las cargas posteriores se van a eliminar de ese inmueble y tú te vas a llevar el inmueble libre de cargas que figuren en el registro de la propiedad. Es decir, la persona a la que le han quitado el inmueble seguirá respondiendo de esas deudas si tiene otro inmueble se lo embargarán y se lo ejecutarán. Pero tú, que has ganado la subasta te llevas el inmueble libre de cargas. Ahora bien, si la que se subasta es por ejemplo, si sale a subasta por la segunda o la tercera carga, pues las cargas anteriores van a seguir grabando el inmueble que tú te has adjudicado. Es decir, tú sales a subasta por una deuda de Hacienda, tiene una hipoteca previa, tú te adjudicas el inmueble, pero sigue teniendo una hipoteca que se sigue debiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa situación, aunque tú, que te has adjudicado el inmueble, no eres el deudor y no te conviertes en deudor, lo normal es que tengas que acabar pagando esa deuda. ¿Por qué? Porque a la persona que le han quitado el inmueble, que es el deudor, no va a pagar una hipoteca sobre un inmueble que ella no tiene. Entonces, lo normal es que tú, finalmente, tengas que subirla. ¿Vale? Entonces, eso serían un poco las cargas registrales. Y luego, las cargas no registrales, que son la de la comunidad de propietarios y la del IBI, lo habitual es que en subastas siempre se deban IBIS y se deban comunidad de propietarios. ¿Por qué? Porque a alguien a quien le van a quitar la casa y que sabe que la va a perder, pues no va a estar pagando el IBI y la comunidad de propietarios. Si no paga la hipoteca, pues mucho menos eso. Entonces, es normal eso, que en las subastas se deban estas, existan estas deudas y respecto a la comunidad de propietarios, en el territorio español, lo normal es que si tú te adjudicas un inmueble que tiene deudas de la comunidad de propietarios, tengas que pagar las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios del año en que te lo adjudicas y tres años anteriores. Sí que es cierto que en Cataluña son el año en que te lo adjudicas y cuatro años anteriores. ¿Vale? Eso respecto a la comunidad de propietarios. Y respecto al IBI... ¿Has dicho cuotas ordinarias y derramas? ¿Qué dirías? Derramas, teóricamente, la derrama cuando... O sea, el deudor de la derrama es en el momento en el que se genera. ¿De acuerdo? O sea, cuando se genera y se aprueba la derrama, teóricamente, el deudor es el propietario en ese momento. ¿Vale? Y lo que además, lo que dice la ley, lo que dice la ley de propiedad horizontal, habla de cuotas ordinarias. ¿Vale? Luego será una cuestión a discutir con el administrador y demás, pero generalmente deberían ser las cuotas ordinarias. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ley y a lo que nosotros siempre nos afirmamos. ¿Vale? Y entonces, y respecto al IBI, también vas a tener que pagar los recibos de IBI que no estén prescritos. Los recibos de IBI prescriben a los cuatro años. Generalmente, con cuatro años cubres el expediente, digamos, y saldas la deuda. Pero sí que es cierto que determinados ayuntamientos están continuamente notificando y entonces nunca prescriben y a lo mejor se deben pues 15 años o 10 años. Pero vamos, pero tampoco es lo normal. El mayor riesgo a subastas, aparte de las deudas que acabas de comentar, Andreas, es el tema de que no se puede visitar la vivienda. Entonces, antes de hacer la puja, o sea, tú tienes que hacer las pujas, no puedes visitar el inmueble, te vas a quedar con algo que probablemente no puedas visitar. Entonces, yo te pregunto, vosotros desde vuestro despacho o un experto en pastas inmobiliarias, ¿con qué herramientas cuenta o contáis para conocer más acerca del estado de conservación del inmueble? Bien, esta es una cuestión bastante complicada de saber en viviendas, sobre todo. Por eso, digamos que inmuebles hay muchos, es decir, por ejemplo, un solar, tú puedes ir a verlo o incluso un garaje, tú puedes ir a verlo porque llamas al telefonillo, entras y puedes ver cómo está, ¿de acuerdo? En viviendas, sí que es bastante más complicado y muchas veces imposible saber el estado de conservación del inmueble. Nos podemos acercar, podemos intentar obtener un poco de información respecto a los vecinos, pero tú nunca vas a saber cómo está si inmuebles, salvo que llames a la puerta y te abran y estén por la labor de enseñarte lo que nos sucede cada vez. Prácticamente nunca, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que ir a la subasta teniendo en cuenta que el inmueble va a necesitar una reforma importante, ¿de acuerdo? Aunque luego probablemente no sea tan importante como nos lo estamos imaginando, pero tienes que hacer los cálculos en valores que a lo mejor se pueden visitar, pues a lo mejor no se pueden visitar, perdón, se pueden ver su interior. Por ejemplo, a lo mejor si es un bajo, pues nos podemos asomar un poco. Entonces, depende. Es cierto que un piso es complicado, un piso es complicado de saber en qué estado está. Vale. Se me ocurre quizá porque, claro, si van a ejecutar esa hipoteca, puede haber varios casos, se me viene a la cabeza. Uno puede ser los propietarios están en la vivienda y entonces pues largarlo lo más posible, evidentemente. Pero también puede ser que sea una vivienda que se la estén quitando a un inversor. Entonces, están allí los inquilinos. Yo no lo sé, desde fuera se me ocurre dando a lo mejor a un inquilino le daría igual, ¿no? A lo mejor una buena propina. No lo sé si lo habéis practicado, se me ha ocurrido así por el devenir de la conversación. Sí, sí. O sea, es perfectamente posible y puede suceder. Lo que pasa es que la gente normalmente es reticente a dejarte entrar en su vivienda. Se puede intentar y nosotros lo hemos intentado pero generalmente la gente no te deja. No funciona. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacéis vosotros exactamente para conocer el Estado? O simplemente ya repercutís como que, oye, va a haber que hacer una reforma importante, calcula eso un poco por los cuadros que tiene. Oye, hay que contar con 20.000 euros de gasto. O no lo sé, o preguntáis a vecinos que a lo mejor saben algo, ¿no? ¿Qué hacéis? Nosotros, si vamos a una subasta de una vivienda y no hemos podido obtener información, pues eso, a través de vecinos o acercándonos al inmueble y demás, tenemos en cuenta que vamos a necesitar una reforma por metros cuadrados. Sí que es cierto que nuestro modelo de negocio generalmente es vender a esa persona que hará la reforma. Es decir, nosotros intentamos comprar muy barato para vender barato y vender rápido y que esa persona tenga margen como para hacer la reforma y quedárselo para así. Si ya nos metemos en tema de hacer una subasta, ¿qué consejo le darías a un inversor, dado que solo los inversores los que pueden embarcarse en esta aventura? ¿Qué es lo que se debe hacer antes de embarcarse en hacer una puja y qué es lo que nunca debe hacerse? Bien, pues lo que siempre se debe hacer es estudiar primero la situación jurídica del inmueble, las cargas, ver quién tiene la posición del inmueble, acercarse al inmueble a ver quién tiene la posición y conocer perfectamente las reglas de la subasta. Si no controlas todos estos parámetros, pues estás en riesgo evidentemente para meterte en la subasta. Y lo que nunca se debe hacer es meterse sin tener controlados estos parámetros o la mayoría de estos parámetros porque es cierto que hay cosas que siempre se nos pueden escapar. Por ejemplo, deudas del IBI es prácticamente imposible conocerlas. Deudas de la comunidad muy complicado por protección de datos y demás. Pero bueno, si tenemos un poco claro el resto de cuestiones y minimizamos el riesgo y tenemos en cuenta, pues hacemos un cálculo aproximado de lo que se pueda deber de IBI y comunidad, pues se minimizan los riesgos. Entonces, lo que no hay que hacer es entrar, sobre todo sin conocer la situación jurídica del inmueble y las cargas y la norma de la subasta porque realmente nos podemos ver en un problema que arruine por completo nuestra inversión y que se convierta en un auténtico quebradero de cabeza. Podemos ganar un inmueble y que la persona, o sea, ganar una subasta y que la persona que está allí viviendo sea una persona en situación de especial vulnerabilidad y no nos entregue en la posesión y demás. Andreas, entonces, binomio, riesgo, rentabilidad, ¿no? Los activos de subastas inmobiliarias son tremendamente arriesgados, pero claro, como bien habías hecho el ejemplo antes de aquel cliente que tuviste que lo vendió en 850.000 euros. Claro, la rentabilidad es increíble, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese binomio, riesgo, ¿no? De rentabilidad, ¿qué es lo peor que puede suceder en una inversión de este tipo? Subastas, porque a mí se me viene a la cabeza lo siguiente, una persona que no esté teniendo en cuenta todo lo que dices y todo lo que sabes y, bueno, no da para una entrevista de estas, ¿no? Hay mucho detrás, pudiera darse el caso que ese inversor se mete en esa vivienda y al final le van a terminar hasta ejecutando a él. O sea, de una subasta va otra subasta. No lo sé si esto es una tontería lo que digo o se ha dado el caso. ¿Qué nos dices? Andreas. Pues sí, evidentemente el mayor riesgo son las cargas, es decir, no saber interpretar las cargas, adjudicarte un inmueble que tenga una carga anterior con la que no contabas y cuando te enteras que eres adjudicatario y que tienes esa carga anterior que a lo mejor se debe 50 o 60 mil euros, ver que la operación es una ruina porque al final ese es el margen que querías sacar o incluso es más que el margen y al final te acaben ejecutando el inmueble. Entonces, ese evidentemente es el mayor riesgo. Los riesgos habituales de las subastas son lo que hemos comentado un poco, comprar a ciegas, es habitual que tengan incidencias como ocupantes, es difícil conseguir financiación para adquirir el inmueble, pero evidentemente el mayor riesgo es comprar algo que acabes perdiendo porque te lo ejecutan. Porque has hablado de que este tipo de inmuebles no te lo van a financiar, pero ¿es difícil que no te lo financien o es absolutamente imposible que no lo hagan? ¿Cómo sería, Andrea? Pues te digo, la teoría, la ley, sí que establece un trámite para financiar este inmueble, ¿de acuerdo? El problema para financiar el inmueble es que si lo vamos a financiar con una hipoteca tradicional, el inmueble tiene que ser tasado previamente porque es un requisito legal obligatorio. Entonces, el problema para tasar el inmueble es que si nosotros no estamos en posesión del inmueble y hay alguien allí viviendo y no podemos entrar al inmueble, no nos lo van a poder tasar. Entonces, al no poder tasarlo, no van a poder darnos una hipoteca. Entonces, ¿es absolutamente imposible? No. ¿Por qué? Porque hay ejecuciones en las que el ejecutado es colaborador, porque de hecho, si el ejecutado es colaborador, le descuentan una parte de la deuda, o sea, la ley le bonifica, ¿de acuerdo? Pero normalmente no se da, pero hay algunas que sí se da. Otra opción, pues que lo que decía, es que el inmueble esté alquilado y los inquilinos nos dejen ver el inmueble. Otra opción, que sea un concurso acreedores y que el administrador concursal tenga posesión del inmueble y permita que un tasador entre a ver el inmueble. Generalmente, se dice, no, en las subastas no se puede financiar, es la generalidad, es cierto, pero, por ejemplo, el otro día me escribió una persona que había conseguido una hipoteca para un inmueble. Entonces, digamos que la vía tradicional de hipoteca está muy complicada, pero lo que hace la gente normalmente es préstamo personal, préstamo puente o préstamos entre particulares. Su primo le deja dinero que luego le devuelve cuando ya tiene posesión del inmueble y puede hipotecar el mismo y demás. Vale, vale, o sea, está difícil la cosa, pero no imposible. Pensaba que a lo mejor haya hasta algún banco dedicado a este nicho de inversores, pudiera ser, sino a lo mejor estudiando una idea de negocio. Vale. Sí, pero el problema es el requisito legal de la tasación, porque los tasadores tienen, para un préstamo con garantía hipotecaria, tienen la obligación de ver el inmueble. Entonces, esto se complica bastante. Claro, porque si no, al final se come el riesgo del banco. Claro. Vale, porque al final y al cabo un inversor, si no quiere ese inmueble, imagínate que lo compra y el valor al final real es mucho mayor al valor de, bueno, perdón, que está muy por debajo de lo que ha pagado por él, que el equity es negativo, básicamente, el patrimonio negativo. Entonces, en ese caso, el inversor puede decir, llévatelo, te lo pago. Y pudiera ser el caso, ¿verdad? Sí, puede darse, pero si nos retiramos de una subasta que hemos ganado, perdemos el depósito que hemos constituido. ¿De acuerdo? Que normalmente, como hemos comentado antes, es el 5% del valor de subasta del bien. Entonces, si ganamos una subasta y luego nos echamos para atrás y nos lo van a adjudicar, pues nos perdemos el depósito. Claro. Para no ver, es entendible, porque al final tienen que volver a iniciar el proceso, ¿verdad? Y oye, se eternizan. Entonces, yo te pregunto, porque nos has hablado de muchos beneficios, ¿no? Por un lado, es altamente rentable, pero por otro lado, es altamente problemático. Entonces, ¿cómo puede ayudar un abogado, tú, especialista en subastas inmobiliarias, para llevar esto a buen puerto? ¿Vale? Si te viene un cliente y te dice, yo no entiendo de subastas, yo quiero que me saques una subasta adelante de un activo con, no lo sé, de mil euros máximo, sácamelo de la mejor manera posible porque quiero X% de rentabilidad. No lo sé, ¿cómo funcionaría el proceso, Treas? ¿Y qué puedes hacer por ese inverso? Sí, vamos a ver. Primero decir que en la mayoría de las subastas no es necesario un abogado, ¿de acuerdo? Para participar en subastas. Sí que... Vale, no te quites trabajo tan pronto, Treas. No te quites trabajo tan pronto. Sí que se tiene, se tiene que tener conocimientos jurídicos y dominar todo lo que es la subasta, pero hay mucha gente que lo tiene y que no son abogados, ¿de acuerdo? Ahora bien, sí que hay determinadas subastas en las que sí que es necesario luego, cuando la hemos ganado, personarse y con un abogado y con un procurado, ¿de acuerdo? pues esas subastas a lo mejor de imagen adecuada de concurso acreedores que se haya pujado un valor muy bajo, pues hay que personarse para defender que esa postura cumplía con las normas de la subasta y que no te la intenten levantar, que sucede bastante a menudo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que quieres es buscar un abogado, lógicamente, lo que te puede ayudar este abogado es a minimizar los riesgos o a estudiar previamente la subasta, ver que no existen riesgos que pongan en peligro la inversión o minimizar esos riesgos y darte, digamos, luz verde para poder entrar en la subasta. Y luego, a posteriori, pues si hay un ocupante, pues evidentemente y si tienes que poner un procedimiento de desahucio, pues vas a necesitar un abogado y demás. Vale, bueno, ya lo sabéis quien quiera, aquí tenemos a nuestro amigo Andreas. Vale, hemos hablado de los gastos, hemos hablado de las deudas, Andreas, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con los impuestos? Impuestos hay que pagar por adjudicarte, ¿no? Cuando se te adjudica por quedarte, por pasar a la propiedad, ¿no? Porque quedarte con la propiedad de un inmueble de subasta. No lo sé, basado en valor de referencia. ¿Qué nos puedes decir, Andrea? Sí, bueno, depende del activo, depende del activo, puede ir por IVA o por ITP, sobre todo si quien lo compra es una sociedad o un profesional, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una vivienda va por ITP, pero un solar o un local, si lo compra una sociedad, puede ir por IVA, ¿de acuerdo? además, generalmente se hace con inversión del sujeto pasivo de IVA y al final solo tienes que pagar acto jurídico de un Estado. Pero, sí, si lo compra un particular va a tener que pagar ITP. Entonces, el ITP pues varía el porcentaje depende de la comunidad autónoma, desde un 6% hasta un 10%, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene su tipo impositivo. Y entonces, sí que es cierto que este año 2022 se ha introducido el valor de referencia del catastro. Entonces, hasta este año si tú te adjudicabas un inmueble en 5.000 euros pagabas un ITP en base a 5.000 euros. Este año si tú te adjudicas un inmueble en 5.000 euros y tiene un valor de referencia de 50.000, pues tú tienes que pagar el ITP en base a ese valor de referencia. En mi opinión es algo completamente absurdo porque puede que en una compraventa normal tenga sentido por si existe dinero negro, pero es que en una subasta es imposible porque muchas veces le pagas a Hacienda. Es decir, en una subasta de Hacienda ¿qué voy a ir yo con un malepín a pagar Hacienda? O sea, es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido pero sí que es cierto que les ayuda a recaudar más porque eleva estos importes. También es cierto que hay muchos inmuebles que no tienen valor de referencia. ¿De acuerdo? No todos los inmuebles tienen valor de referencia, con lo cual aquellos inmuebles que no tienen valor de referencia se paga el impuesto en base al valor de adjudicación. De todas maneras entiendo que si luego una vez que adjudicas la vivienda primeramente tienes que pagar pues ya veremos pero se paga por eso hablo de referencia si existe pero si la casa está destrozada entiendo que a través de una pericial y reclamándolo etcétera creo que también de hecho necesitas abogado procurador tribunal económico administrativo etcétera creo que sí que puedes llegar a reclamar ese importe es decir si tú te lo has adjudicado por 5000 que es la realidad como bien has dicho es absurdo pero dicen que no que eso vale 50.000 hay una diferencia abismal se podría llegar a reclamar ¿verdad? también en subastas sí efectivamente efectivamente o sea es como una compra normal digamos que ellos le dan un valor bueno subjetivo en base a algunos parámetros que utilizan pero si luego eres capaz de pues eso con una pericial y demás de demostrar que realmente pues ese inmueble no está en las condiciones de valer eso pues se puede se puede luchar vale vamos allá andreas con la antepenúltima pregunta vale tú has dicho que eres abogado pero es que además también eres inversor has tenido también tus has ido haciendo tus pinitos ¿no? en en torno de las subastas inmobiliarias cuéntanos una inversión que te ha ido muy bien y otra vez ponos los dientes largos entiendonos rentabilidad cash flow etcétera vale si luego lo has puesto de posición de alquiler bueno mi modelo nuestro modelo de negocio es comprar y vender rápido entonces a mí me gustan las operaciones que son rápidas ¿de acuerdo? entonces en cuanto a operaciones rápidas por ejemplo que hemos hecho este año hemos hecho dos operaciones que se han vendido en el mismo día que lo poníamos a anunciar ¿de acuerdo? una de ellas nos lo compró el propio deudor que había sido ejecutado ¿de acuerdo? entonces estas operaciones una era muy pequeña sacamos un 150 más o menos por ciento de rentabilidad y en la otra la que nos compró el deudor un 226 ¿no? y la realidad es que ahora estamos ahora mismo estamos firmando una operación bastante interesante que compramos 11 inmuebles iguales compramos bueno no exactamente iguales pero muy parecidos ¿de acuerdo? fue como un lote una promoción ¿de acuerdo? sí ahora mismo tenemos vendidos 10 porque uno nos lo vamos a quedar porque lo vamos a aguantar un poco y las rentabilidades van entre el 500 y el 700 la verdad que es una locura es verdad que el importe era abajo pagamos en total pues eso se pagó 33.000 por todo y se vende en una media de 24.000 euros cada uno aproximadamente vale entiendo que plaza de garaje una cosa ¿sí? no eran terrenos ah qué bueno bueno pues enhorabuena enhorabuena vaya pedazo de operación sí que nos has puesto los dientes largos sí seguro que hablo por todos a ver sí a ver nosotros nosotros nos dedicamos a un perfil de inmueble complicado estos inmuebles en concreto esta última operación tenían un problema urbanístico que está en vía de solución pero claro al final son operaciones que no son limpias digamos tiene bastantes problemas tenían eso un problema urbanístico y un problema registral y bueno ha llevado su tiempo y demás pero al final eso mismo lo que hace es echar a otra mucha gente para atrás de entrar en esa suma lo de siempre binomio rentabilidad riesgo se pone por las nubes pero bueno me ha llamado la atención lo que has dicho que te compró la vivienda os compró la vivienda el mismo deudor la misma persona que fue ejecutada y sacaste un 226% le fue rentable a esa persona porque se lo ejecutan se vuelve a hacer con el activo pero claro no le van a dar financiación porque lo han ejecutado pero si tiene el dinero ¿por qué lo ejecutan? no lo sé se vienen esas preguntas así de repente bueno sí no sé si se le pasó o qué porque nosotros realmente lo compramos bastante barato sí que es cierto que él no debía tener financiación porque nosotros mismos lo hemos financiado ¿de acuerdo? nosotros muchas veces pues financiamos a la propia gente entonces le permitimos un pago a plazo aplazado y demás entonces no sé por qué motivo fue quizás se les pasó pero tampoco tiene sentido que se les haya pasado porque después de la celebración de la subasta tienen la oportunidad todavía de pagar entonces yo supongo que no pudieron reunir el dinero en ese momento y ya está vale vale, vale no, muy interesante fíjate me ha llamado la atención vale penúltima pregunta Andreas cuéntanos una situación divertida o amarga o una cagada ¿vale? en torno a una subasta en la que hayas experimentado ¿vale? que no sea a lo mejor directamente vuestra pero que haya sido alguien de vuestro entorno o algún cliente sí bueno lo que me ha pasado un par de veces es que llegas adjudicas el inmueble y vas allí y resulta que hay una persona que dice que es inquilino ¿de acuerdo? y que tiene un contrato de una persona que no tiene nada que ver con el inmueble que nunca ha sido el propietario ¿de acuerdo? son inmuebles que a lo mejor han estado mucho tiempo abandonados llega alguien dice que es el dueño y se lo alquila a una tercera persona esa persona hace una inversión en el inmueble ¿de acuerdo? y a posteriori se encuentra con que quien le estaba alquilando realmente no es el dueño ¿de acuerdo? entonces esa situación como te digo me ha pasado un par de veces y y luego pues eh yo siempre soy partidario de que si hay gente ocupando el inmueble se negocia con ellos ¿de acuerdo? sobre todo y si incluso se les firme un contrato de arrendamiento sobre todo si no son viviendas porque ahora con la ley nueva si firmas un contrato de arrendamiento se te quedan ahí 5 años o 7 si eres sociedad ¿vale? pero si es un local o una nave siempre soy partidario de primero intentar que negociar que se vaya incluso si hay que pagar algo pues se le paga y si no si quieren permanecer allí pues intentar negociar un contrato de arrendamiento ¿por qué? porque nos ha pasado de pues precisamente la primera operación esa que te comenté que entré con el cliente pues el cliente que era el principal inversor de la operación se negó a firmar un contrato de arrendamiento con esta persona ¿vale? pues la realidad es que nos tocó pandemia de por medio un juzgado que era un desastre y al final tardamos 3 años y pico en echar a esta persona ¿de acuerdo? cuando esos 3 años y pico te podía haber estado pagando una renta inferior a mercado pero que te iba generando un dinero le firmabas un contrato de arrendamiento y de vencimiento de un año y cada año le podías resolver el contrato en caso de venta entonces siempre mi recomendación negociar con quien está dentro porque si no la situación se puede complicar y como te toque un juzgado que sea muy lento pues ya la rentabilidad de la operación prácticamente la has perdido claro luego son muchos años hasta que vuelves a ¿sabes? a recuperar no, no, muy bueno vale, no al final también no solamente en términos económicos sino la paz mental que te da el hecho de no tienes un problema durante 3 años ¿sabes? eso también te aligera mucho vale última pregunta Andreas ¿qué le dirías a una persona que quiere conseguir la libertad financiera a través de las subastas inmobiliarias? ¿qué consejo le darías? que no se le olvide que se lo va a tatuar vale antes de llamarte sí bueno primero decir que la libertad financiera a través o sea si tu idea es conseguir la libertad financiera a través de las subastas las subastas dan mucho trabajo ¿de acuerdo? no es un arrendamiento a las subastas hay que estar muy encima de las operaciones hay que hacer un trabajo semanal o diario de estudiar de estudiar las operaciones y demás con lo cual no es un ingreso pasivo sino que es una actividad eso lo primero pero bueno sí que es cierto que si alguien se quiere capitalizar de forma más o menos rápida entre comillas teniendo en cuenta que son inversiones inmobiliarias y en subastas que son lentas pues las subastas son una son una gran oportunidad para capitalizarse y luego con ese capital pues igual destinarlo a otro tipo de inversión que te dé más ese rendimiento pasivo entonces mi consejo sería ese capitalízate en las subastas y luego igual diversifican un tipo de inversión más pasiva vale muy interesante y bueno yo veo que las subastas la verdad tienen un potencial increíble sobre todo desde que se lanzó de manera telemática asustan ¿verdad? asustan porque no lo sabes en lo que estás metiendo así que la verdad nos has esclarecido muchas cosas andreas si una cosa que si quería comentar porque o sea yo entiendo que la gente que no está metida en subastas las rentabilidades que he dicho le pueden parecer que son un poco desordinadas o disreadas vale si no o sea bueno nuestra nuestra perfil es siempre intentar mínimo doblar el capital vale si no no entramos a una operación de acuerdo entonces hay gente que no está metida en este mundo y dice no eso es imposible bueno las subastas lo bueno que tienen es que todos los datos son públicos es decir yo te puedo decir oye yo me he adjudicado este inmueble en 10.000 euros y tú me dices es mentira bueno ahí tienes el portal de subastas tienes la puja luego se puede pedir una nota simple ver que ha sido adjudicación en subasta me refiero que todos los datos de adquisiciones en subastas son públicos los datos de venta lo que luego lo hemos vendido evidentemente no pero sí que se puede seguir perfectamente el trazo de una subasta quien se lo ha adjudicado y demás que bueno o sea que hay transparencia sabiendo lo que se hace al fin y al cabo hay transparencia que puedes saber que no hay engaños por esa parte eso es pues muy bien Andreas nos has traído nos has dado muchísima información muy importante acerca de las subastas la verdad que oye hemos aprendido todos un poquito más y seguro que haya muchos que le has despertado ese gusanillo para oye meterse de lleno en las subastas así que seguramente que haya gente que te quiera contactar para interesarse por cómo puedes ayudarlos sobre todo por esa materia jurídica por el tema de cómo puedes investigar por ellos y darles ese servicio así que para aquellos que quieran contactarte por favor ahora tienes tu minuto de oro cómo pueden contactarte qué servicio puedes darle lo que tú quieras Andreas sí gracias pues sí bueno nosotros generalmente lo que ofrecemos es un servicio de análisis de subastas es decir la gente localiza un determinado inmueble en el que está interesado en participar tiene dudas y nosotros lo que hacemos es ese análisis jurídico de la subasta para ver que todo está correcto que la carga ejecutada es la primera o que va a haber cargas anteriores y eso un poco el análisis jurídico del inmueble y respecto a contactármelo pues bueno yo estoy en redes sociales en twitter estoy como inversor subasta y luego en el resto de redes sociales como son tiktok e instagram soy Andreas Ruy Gómez y en linkedin en linkedin también como Andreas Ruy Gómez y luego si quieres también te dejaré mi correo electrónico para que lo pongas ahí en el en la descripción del vídeo y de los podcasts para que también me puedan contactar si si cuenta con ello pondremos todo y así oye todo el mundo lo tiene de primera mano muy bien Andreas pues muchísimas gracias por tenerte hoy en el programa ha sido de verdad ha sido muy chulo porque es algo bastante desconocido para todos pero que como hemos dicho es altamente rentable y arriesgado así que muchísimas gracias Andreas y nos vemos muy pronto muchas gracias a ti y muchísimas gracias a todos por invitarme de verdad sí de verdad me ha gustado que oye es un tema un poquito más novedoso no es tanto invertir en residencia local es totalmente diferente así que nos hacen falta este tipo de cosas para todo lo magnate de ladrillo que nos están escuchando que sepan que amplíen el horizonte de inversión muchísimas gracias a todos hasta luego gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos